Continúa a esta hora el desarrollo de la información desde el Palacio de Miraflores y es que recordemos que hace pocos minutos el mandatario nacional sostenía un encuentro con representantes de la Organización Panamericana de la Salud precisábamos que se trata de la doctora Carisa Etienne, ella es directora de la Organización Panamericana de la Salud un encuentro que se desarrolla desde tempranas horas, hace pocos minutos ya desde el despacho 1 del Palacio de Gobierno, precisaba que se trata del fortalecimiento y para potenciar el sistema público de salud, esta importante reunión entre la República Bolivariana de Venezuela representada por el presidente Nicolás Maduro Moros y la doctora Carisa Etienne directora de la Organización Panamericana de la Salud, ya a la salida de lo que ha sido este importante encuentro en el despacho 1 del Palacio de Miraflores destacábamos datos que había aportado más temprano el ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López que como parte de ese fortalecimiento del sistema público nacional de salud se habían acordado algunos importantes eventos e igualmente alianzas entre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud orientados a la distribución de medicinas, fármacos para el tratamiento oncológico tratamiento para pacientes que han sido trasplantados y pacientes que requieren insulina también en el fortalecimiento del sistema público nacional de salud ya la despedida de este importante encuentro entre la máxima autoridad de nuestro país y la representante de la Organización Panamericana de la Salud un estrechón de manos que precisamente ratifica las alianzas, los acuerdos, la cooperación siempre orientados al beneficio de la población venezolana como parte de las políticas en el ámbito social que ha impulsado durante los últimos 19 años la revolución bolivariana que así lo precisan las cifras de impacto social en nuestro país y específicamente en el ámbito de salud, la distribución de medicinas y la atención gratuita y de calidad en los distintos centros de salud públicos de nuestro país es parte entonces de las imágenes y con ella retornamos el contacto, adelante ¡Gracias!